Para esta Semana Santa, el puente festivo más largo del año, la principal recomendación es a la hora de viajar, revisar las vías en el numeral 767 para que usted tenga planeado con anticipación su viaje y no tenga ningún percance. También los transportes de carga pesada tendrán restricción de toneladas de 3.5 y no estarán en las vías durante estos días para garantizar el cuidado y el correspondiente viaje de todos los ciudadanos. El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Iván Márquez, entregó más detalles. Veamos. Hay que ir acompañados de los suficientes elementos de abrigo, no exponerse en las zonas donde hayan situaciones que generan riesgo por heladas o por lluvias. Y algo importante, que es una recomendación fundamental, en los sitios de conglomeración, cuidado fundamental a los adultos mayores, a los viejos, a los niños. Como en la parte Caribe, que aún se mantiene el tiempo seco, evitar la exposición al sol, o sea, tener la protección solar, estar hidratados. No exponerse el tiempo que sea necesario.